Vais a alucinar lo que acabo de encontrar en YouTube, vais a flipar. No despegues la vista de la pantalla y ponte unos buenos audífonos donde quiera que estés. Ya estés en el coche, en el trabajo, en tu casa, atentos a lo que vais a escuchar. Y amigos, viejos estandartes, Canadá. Dale, volumen. Esto se merece levantarse, amigos y amigas. No me digáis que esto no es magia. No me digáis que esto no es magia. No me digáis que esto no es magia. Qué pasión, cómo lo cantan ¡Gracias! 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 Espera un momentito Porque Tengo que buscar una cosa ¿Dónde estáis? Se me acaban de caer los huevos al suelo Ahora mismo, gracias Chile A los canadienses también se le cayeron los huevos al suelo Esto es magia Y al quien no le guste, que se vaya Porque a mi me encanta Nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video Gracias a todos